Adiós, adiós, chingús, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Porque entre ser y no ser Yo soy Antes de comenzar con el video del día de hoy Quiero hablarles de un tema que es Muy importante para mí, es importante para los videos Y para el cual necesito de su ayuda Ustedes han visto que en los últimos videos Pues la dinámica en la que les he presentado las noticias Y en la que traigo los videos Es distinta a lo que hacía normalmente Y la mayoría del video eran imágenes y pedacitos de videos Musicales y todo estaba como editado de una manera Para que lo único que se viera Pues fueran imágenes y se escuchara nada más mi voz Creo que no es necesario decirles a ustedes Que YouTube es una de las plataformas más grandes Para poder subir contenido a internet Pero al mismo tiempo que es una de las plataformas más grandes También es una plataforma que constantemente Está actualizando sus términos Sus condiciones para poder subir un video a internet Pues básicamente poniendo reglas Y cambiando y quitando Entonces debido a esta serie de cambios Pues obviamente en el canal Tengo como que reajustar algunas cosas Para poder seguir trayéndoles Todo el chisme coreano que hay Y evidentemente al salir yo ya en los videos Pues eso me hace que se alargue más el video A veces la cantidad de temas que les tengo que dar No alcanzo a darlas todas Aquí es donde necesito de su ayuda Aquí en la parte superior derecha del video Les va a aparecer una encuesta Donde ustedes nada más elijan Como cuánto tiempo consideran que deben de tardar los videos Partiendo de que normalmente los videos que subo Duran entre 8 y 10 minutos Para que yo pueda tener una idea de lo que ustedes quieren Y del tiempo que ustedes ven los videos Porque de nada sirve que haga un video De 20 minutos y nada más ven 5 minutos O sea, perdón si van a tener que seguir viendo esta face Miren, ya prometo bajar de peso Para que por lo menos le sea más ameno La imagen en su pantalla Pero pueden aprovechar para hacer memes Tengo cara de meme Entonces pues Dicho esto Vamos a comenzar con el video del día de hoy Porque el chisme que les traigo Está buenísimo Quiero aclarar antes de comenzar con este video Que este tema en general Se trata de rumores De notas amarillistas Y de notas que leí en internet De comentarios de usuarios de Twitter Y de Instagram Y también de YouTube Bajo todo eso Es que construí este tema Más que nada les voy a estar informando Lo que se dice en redes sociales Porque miren Yo a este evento no fui No puedo dar fe de eso Resulta que el fin de semana pasado Se llevó a cabo en Chile El primer S&TOM de Latinoamérica Así como lo oyen Uno de los conciertos más grandes de K-pop A nivel internacional SM Entertainment que es la agencia que lo organiza Trae a todos sus artistas del momento Y los presenta en un mismo escenario Tienen todos los artistas que forman parte De la agencia rosa de Corea del Sur El fandom de SM Entertainment En Chile se estuvo organizando Desde mucho tiempo antes Y estuvo pidiendo a través de Twitter Y a través de otras redes sociales Que SM Entertainment pudiera realizar un S&TOM En ese país Todo aparentemente se realizó de la mejor manera Cantaron todos sus éxitos EXO, Super Junior y Red Velvet Fueron más aclamados de toda la noche Pero detrás de todo eso Hubo un pedo que se armó en redes sociales Con la celebración de este SMTOM Y es que resulta Que los usuarios de Twitter principalmente Estuvieron expresando Sus opiniones y sus quejas A través de esta plataforma Para dar a conocer Algunas situaciones que se vivieron Durante las dos presentaciones Primero que nada Empezó a circular por ahí En una de estas páginas Que se dedica a hacer pues Notas amarillistas de K-pop Que el SMTOM de Chile Se trataba del peor SMTOM De la historia de SM Entertainment Y que aparentemente El staff de SMTOM Había dicho que jamás en la vida Volvería a venir a trabajar a Chile Que no hubo una buena organización Que no se contaron con todos los materiales Y con toda la utilería Que se necesitaba Para poder montar un show Como lo es el SMTOM Que es un show de primera Nadie lo confirmó El staff de SMTOM SMTJM No dijeron nada Entonces se quedó ahí En un rumor Algunas personas en Twitter Que pusieron como de que Ay si no Las filas estaban super largas Yo entré super tarde Y bueno Que miren Ese tipo de cosas No son culpa ni de la organización Ni son culpa De SMTJM Ni de los artistas Eso es culpa de ustedes Uno por no revisar Quien les está vendiendo los boletos Y son fuentes confiables No comprar en reventas Obviamente Entonces la responsabilidad De revisar que su boleto No sea falso Y que no los vayan a estafar Es de ustedes En primera Segunda También es responsabilidad De ustedes llegar a tiempo Al lugar donde se va a hacer el evento Si saben que es un evento Super concurrido Que además se había anunciado Que iba a estar super lleno Pues evidentemente Llegas con tiempo No llegas 15 minutos antes Para estar 3 horas formado En la fila Para ver si entras O sea no llegas con antes Así que ahí se me calman un chingo Otra situación Que se vivió también Dentro de este SMTJM Y es que a una SESANG Una de estas fans Super obsesivas La sacaron a mitad del concierto Por estar causando alboroto Y por no dejar Que los demás espectadores Pudieran disfrutar del evento Resulta que estas SESANG La verdad es que no sé Como se pronuncia realmente Se trata de fans Super obsesivas Que yo no sé Como demonios le hacen Para tener tanto dinero Pero que no se despegan De sus idols Y a cada ciudad que van Ahí están con ellos Eran 3 Y vinieron hasta Chile Para documentar La participación De sus idols En el escenario Una de estas Llevaba pues una camarota Grandísima De esas cámaras Que solamente se ven En Corea del Sur Porque ahí aparentemente Son millonarias Y les alcanza Para comprar de esas cámaras Con lente Pero pues de este tamaño Cuando sus artistas Salían al escenario Ella se paraba Y pues evidentemente Le tapaba la vista A las demás personas Que estaban detrás de ella Y a las personas Que estaban delante Pues no las dejaba disfrutar Porque estaba tomando fotos El equipo de seguridad Del recinto Donde se llevó a cabo El SEMTOM Tomó medidas Y entonces Sacaron a esta persona Por ahí anda un video Donde se ve que Pues la mujer Se pone con todas sus fuerzas Patalea Grita Y hace Y como no puede hablar español Pues nada más Está haciendo así Y así Y así Y así La mujer Desesperada Porque quiere regresar Al escenario Y amputada seguramente Por un lado Yo digo Es que chido Que tomaron medidas Pero creo que Lo correcto hubiera sido Chava Tranquilizate Tráenos tu cámara Te la guardamos por acá Cuando acabe el concierto Regresas Y te la entregamos No pasa nada Digo No sé cuáles sean Las reglas de ese lugar Pero si ameritaba Que la sacaran También Adelante Que la sacaron Pues ella se lo buscó Por andar ahí de loca Yo Miren digo Con la bendición Pobrecita Recordemos Que en Corea del Sur Las leyes Son muy distintas Gobierno coreano Protege a sus ciudadanos Fuera de su país Entonces pues ajá Por otro lado También considero Que fue una falta De respeto Por parte de esta persona No acatar Las reglas Las disposiciones De un país Al que vas a visitar Digo No estás en tu casa Para hacer lo que se te dé la gana Estás en otro país Donde te están recibiendo Donde además Vienes a un concierto Y tienes que acatar Las reglas Que pone Para empezar El país Para poder ingresar Segundo Las reglas Que pone El establecimiento Donde se va a hacer El concierto Porque así es Como funcionan Las sociedades Por otra parte Otro de los temas Que estuvo surgiendo Mucho por ahí Era el comportamiento De algunos Fandoffs No voy a decir nombres Pero algunos Fandoms De los grupos De ese mechuchemen Que estaban haciendo Alboroto Para poder acercarse A los idols Para poderle darles Los regalos Recordemos que Cuando se hizo El music bank De la ciudad de México Hace algunos años También México Fue Y causó Una mala imagen Porque algunas fans Por ahí Les aventaron Ropa interior A los idols Cuando estaban presentándose En el escenario Pues no sucedió Esto en Chile Pero si algo similar Al que los fans Querían acercarse Y tocar a los integrantes Y darle sus regalos Y tomarse la foto Y todo este pedo Que según Estos usuarios Se había salido De control Y es ahí Donde regresamos A la mala organización Que tuvo el evento Que les digo Yo no estuve ahí No sé si estuvo mal No sé si estuvo bien Yo nada más Les estoy transmitiendo Lo que estuvo saliendo En redes sociales Y algunas de las notas Que estuve leyendo Por un lado Era toda esa parte negativa Pero por otro lado Yo en Instagram Estaba viendo Que para empezar Los integrantes De Super Junior Que sigo Estaban super encantados Con Chile Estaban probando comida Típica de allá de Chile Y estuvieron paseando Por las principales Atracciones turísticas Que tuvo Chile Estuvieron compartiendo Muchas historias Y estuvieron compartiendo Muchas publicaciones De toda esta experiencia Que tuvieron De haber visitado Chile A pesar de que Super Junior En el pasado Ya había visitado Este país Por su lado Los integrantes De EXO también Las integrantes De Red Velvet Las integrantes De Girls Generation Que estuvieron ahí También estuvieron Publicando algunas cosas SM Entertainment Dio un comunicado Donde dijo Que todavía ha salido Espectacular Que gracias a los fans Chilenos Y SM Entertainment Básicamente estuvo Muy contento Con el resultado De este SMTOM en Chile Hablando de que SM Entertainment Estuvo muy contento Con los resultados También Muchísimos fans Estuve viendo Que estaban Super emocionados Comentando en Twitter Y estaban publicando En Instagram Sobre el SMTOM Estaban super emocionados Y quedaron muy contentos Yo tengo una amiga En Chile Que fue al SMTOM Y ella me dijo Que estuvo divino Que se la paso increíble Que le encantó Ver a los de EXO Porque es a quien Ella iba a ir a ver SMTOM no dio ninguna queja No dio ningún comunicado Vamos a esperar Porque el tema fue reciente Vamos a esperar A ver si SMTOM Dice algo Si los medios De comunicación En Corea Sacan algo Sobre este tema Pero si no Pues va a ser un tema Más ahí La verdad es que Últimamente Yo he visto Varia Varia página En internet De sitios Que sacan temas Super amarillistas Super super amarillistas Sobre el K-Pop Ustedes se quejan De mis títulos Pero esos son como Al cien Cien veces más Y al final de cuentas Cuando entras Es una nota Como de este cacho Son cinco líneas Donde te dicen Casi lo mismo Del título Y nunca te explican Nada Ese tipo de temas Yo no los hablo En el canal Pero pues bueno Ustedes aquí abajo En los comentarios Díganme que opinan Si ustedes son de Chile Y fueron al SMTOM Díganme acá abajo Su experiencia Y cuéntenos Si es cierto Que estuvo un poco Mal organizado O si todo se trata De rumores Que también Otra cosa que hay que ver Es que estos comentarios Pues evidentemente Son de personas Que tal vez Les tocó vivir Algún momento En específico Ahí Recordemos Que no a todas las personas Les toca vivir La misma experiencia En un evento Como esto Y más en un evento Que es tan tan grande A mí la verdad Es que me hubiera encantado Ir al SMTOM Eh Digo Soy súper fan De Girls Generation Perdón Yo sé que muchos Se burlan De que digo Girls O girls Pero es que la verdad Ay me cuesta mucho Decir Girls Girls Ahí está Girls 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 Generation Es que Luego la cámara Se oye distinto Perdón Me hubiera gustado Ir por ellas Pero luego no vino Yuna Que es mi bias Pero en general Me hubiera encantado Ver a todos Y vivir la experiencia De un SMTOM Porque pues Es uno de los eventos Más grandes Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden ir a votar En la encuesta Que les dije al principio Porfa Esto fue Chisme Coreano Me pueden seguir En todas mis redes sociales En la caja de descripción Les voy a dejar los links No olviden que tengo un canal De noticias de BTS Para que vayan y me sigan Por si ustedes son ARMY También tengo un canal De blogs de viajes Si a ustedes les gusta Como conocer sobre otras culturas Y sobre otras ciudades Pues pueden ir a checar El contenido que estoy subiendo A ese otro canal No olviden compartir este video Activar las notificaciones Y nos vemos Hasta el próximo Chisme Coreano Bye bye